Pide Movimiento Ciudadano a la OPE Diagnósticos para Tabasco y Guerrero. Villahermosa, Tabasco, 14 de noviembre de 2012. Los rubros serían Seguridad, Agua y Desarrollo Metropolitano. Los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Nelly Vargas Pérez y Víctor Jorín Lozano, se reunieron con el Director Central de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en México para América Latina, José Antonio Ardavín con el objetivo de que dicha organización realice diagnósticos de seguridad y desarrollo regional, específicamente en los estados de Tabasco y Guerrero. Los legisladores señalaron la importancia para que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lleve a cabo estudios diagnósticos en dichos estados de la República relativos a la seguridad, el agua y el impacto petrolero. Vargas Pérez y Jorín Lozano indicaron que los diagnósticos que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ayudan a detectar los problemas regionales en varios rubros, por lo que es necesario que gobiernos estatales y municipales cuenten con estos documentos. El Director Central de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en México para América Latina, José Antonio Ardavín, sugirió la realización de diagnósticos regionales que aporten herramientas para coadyuvar al desarrollo de los estados y municipios.